Gracias. Y pues gracias a él, junto con los otros miembros de en aquel entonces llamado IMICOR, el doctor José María Malo, el doctor Mario Romero, el doctor Enrique Martínez, todo ese grupo de profesores y por supuesto él, el doctor Jorge Churtú, pues conocimos corrosión electroquímica, nos enamoramos de este tema y aquí seguimos. Entonces de verdad me da mucho gusto, me da gusto volver a tomar una clase con él y aquí voy a estar muy pendiente porque seguro voy a aprender cosas o voy a recordar cosas o voy a entender cosas que a lo mejor nunca entendí. Muchas gracias doctor. Ahora comento un poquito de su amplia trayectoria y su currículum. Él tiene los grados académicos de ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. En comunicación y medio ambiente en la Universidad de Manchester, también de Manchester, el estado en corrosión. Tres de conocimiento, es conocimiento de tecnología, campo de conocimiento, ciencias tecnológicas, disciplina de investigación, ingeniería y tecnología de materiales, subdisciplina de investigación, tecnología de la corrosión, especialidad, corrosión y protección. Dentro de las consideraciones y experiencia académica que tiene, pues profesor titular de asignatura de posgrado, principalmente técnicas electroquímicas y corrosión atmosférica, director de 47 tesis de grado y posgrado, 240 artículos publicados, también 6 capítulos del libro y más de 1500 citas que podemos encontrar de su trabajo. Como desarrollo institucional, les puedo comentar que es miembro del consejo universitario, miembro de la comisión académica, participante en la elaboración del programa de maestría en sustentabilidad energética del centro de investigaciones en ingeniería y ciencias aplicadas, responsable técnico de tres proyectos del programa de estímulos a la investigación y desarrollo tecnológico e innovación, y los cuales han sido financiados, por supuesto, y tiene dos solicitudes de patente en proceso. Muchas más cosas, esto es un resumen muy, muy resumido de su amplia trayectoria, y bueno, doctor, de verdad, bienvenido, muchas gracias, y adelante con su plática. Gracias, Itlali, qué gusto de escucharte y verte, es realmente un placer y con mucho cariño, no sé si más que tú a mí, yo al mundo, pero bueno, encantado de estar aquí. Y más que lo que tú vayas a aprender de mí, yo voy a pedirte que me ayudes porque yo no soy muy bueno en esto de las redes y de los uso de las computadoras, etcétera. Entonces, pues lo primero sería cómo le hago para mostrar mi presentación, si le doy share screen o qué. La tengo abierta, supuestamente. Sí, doctor, ahí en el menú de abajo debe encontrar un recuadro verde con una flechita, ahí es donde debe elegir. ¿Le doy? Ok. Bueno, entonces. Y ahí tiene las opciones para que coja justamente la presentación del PowerPoint. De todos modos, ya le estamos, doctor, ya le dice, le conté, le dice, doctor. No, muchas gracias, este, como siempre muy interesante la plática de Francisco Javier, aprendo siempre, que luego aprendo porque explica muy, muy bien. Y bueno, estar aquí con los colegas, estudiantes, es realmente un placer para mí. Y bueno, pues vamos a explicar un ratito de esto. Déjenme ver. ¿Cómo lo hago? Para. Ah, ya. Ok. Bueno. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de, de una técnica que yo, pues sí, esta cuando está apenas desarrollándose y que, eh, pues se ha extendido mucho su atención. Entonces, este, pues vamos, vamos a ir viendo un poco los principios de la misma y, bueno, vamos en el camino viendo las preguntas final y, bueno, pues espero que a todos les, les ayude esta, esta plática, ¿no? Bueno, quiero hacer primero una aclaración porque todas las técnicas suenan muy modernas. Tan modernas que hay muchos chicos que ya se han olvidado las CERPES y curvas de polarización, especialmente las curvas de polarización, o que ahorita hablaba Francisco Javier de la SOTAFE y de la ERP, pero la curva de polarización es una herramienta súper poderosa. Siempre se lo digo en mis estudiantes. Entonces, eh, uno puede hacer un doctorado con curvas de polarización, ¿eh? No necesita ninguna otra técnica. Esa es la verdad de las cosas. Y la información que obtiene uno es tremenda. Pero tenemos otras, eh, técnicas complementarias, como es el cadáver químico, que son muy útiles, ¿sí? Y, y son muy útiles. Cada una de ellas tiene ciertas características ventajosas respecto a otras de las técnicas que existen, que están disponibles en una caja de herramientas. ¿No? Bueno, entonces, eh, más o menos el resumen de contenido que tenemos aquí son los métodos de medición de ruido, la aproximación de las estadísticas en el domingo, los métodos sin meterme demasiado en ellos y, y las conclusiones, ¿no? Respecto. Bien. Bien. ¿Qué es esto de ruido electrónico? Bueno, tenemos que esperar, eh, eh, comenzar con la palabra ruido. Ruido es algo así como un sinónimo de lo indeseable. Y debe haber mucho, eh, pues, en principio, ruido que ruido eléctrico. Ruido electrónico es más que una señal indeseable que se monta por encima de la señal de interés, ¿sí? Y tiene como característica que es, eh, señal aleatoria. Aleatoria, eh, como dominada por el azar, obviamente, ¿sí? Como es un volado, el águila o su cual salga uno u otro. Básicamente puede salir uno u otro porque cuenta por ciento de probabilidades de que salga uno u otro, ¿sí? A diferencia, aunque muchas veces, eh, la gente tiende a confundir con lo que se llama señal estocásticas. Las señales estocásticas son señal feministas, ¿sí? Aunque, eh, de naturaleza probabilística. Es difícil discernir, eh, de una condición respecto a otra cuando ve una señal estocástica. Entonces, en términos generales, las señales de ruido electroquímico son estocásticas, pero, cuando se conoció las primeras, eh, eh, manifestaciones de lo que se conoce como ruido electroquímica, parecían señales como de naturaleza, eh, aleatoria, al azar, y entonces, debido a eso, se le puso como ruido. Y ya se quedó el término ruido, que tiene que ver con lo que pasa electrónicamente en la interfase o la intercara, para ser más exacta la palabra, eh, de potencial y o de corriente, ¿sí? Entonces, el ruido electroquímico en potencial son oscilaciones del potencial de un espécimen corriéndose relativo a un, eh, vector de referencia, vamos a ponerle libre de ruido, aunque esto no es totalmente correcto, pero parado con el, 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 electroquímico de interés, o sea, el, el material que está en condiciones electroquímicas, corriéndose, para ser más, eh, puntual, eh, es, eh, despreciable, para propósitos prácticos. Y, este se puede, eh, utilizar a través de un electro de referencia, o bien, respecto a un segundo y nominalmente idéntico, y idéntico es entre ellas, electrodo. ¿Por qué entre comillas? Bueno, porque es un electrodo que se utiliza y tiene, en principio, las, eh, el mismo tratamiento que el electrodo de trabajo que está utilizando, entonces, eh, no se podría considerar idéntico, aunque a nivel microscópico, podría no ser. Debido a que, bueno, por, iba, por ejemplo, eh, uno de los electrodos tenga, eh, alguna, alguna impureza, ¿sí? La superficie muestre alguna impureza, y el otro, eh, no la muestre. Entonces, ya hay, ya idéntico, es, eh, entrecomillado, ¿sí? Mi corriente, también, son oscilaciones de la corriente entre dos electrodos nominalmente idénticos, o de la corriente de un solo electrodo, a condiciones de control potencial, o sea, control potencio estático. Muchas veces, se hace una prueba de control, eh, potencio estático, fijando un potencial, y medimos la corriente en el tiempo. En, en principio, esa puede ser una señal de ruido electroquímico, si escogemos, eh, el, la, la velocidad de muestreo, de manera, de manera adecuada, ¿sí? Y, también se puede hacer la medición simultánea del ruido potencial y de corriente. Este, actualmente, los tipos, eh, eh, técnicas electrónicas, muchos cuentan con esta técnica de ruido electrónico, y, entonces, tienen la facilidad de poder con, eh, la celda, y medir tanto el electrodo de, el ruido electroquímico potencial, como el de corriente, que, en algún momento, es, eh, interesante, porque, a partir de ahí, se puede obtener la resistencia, resistencia al ruido, que es proporcional a la resistencia a la resistencia, inclusive a la impedancia en la zona de baja frecuencia, que está relacionada con la resistencia de carga. Y, entonces, bueno, pues, si es posible medir, entonces, eh, podría ocular o determinar la velocidad de disolución del material, la velocidad de corrosión o la cinética electroquímica. Luego, a partir de esa resistencia de ruido electroquímico, no es la fluctuación, resistencia a la solución, por ejemplo, que se puede, eh, sobreponer a la resistencia de transferencia de carga, la nucleación, crecimiento, separación de burbujas, por ejemplo, de hidrógeno, que creo que las superficies se separan y dan lugar a, a cierto tipo de, de ruido en cierto rango de frecuencia, y a otras manifestaciones relacionadas con, con el proceso, ¿sí? Eh, lo cual no es, no es totalmente factible de, de observar, utilizando otras técnicas. Tiene la ventaja esta, esta técnica que es, es una técnica absolutamente no destructiva. Esa es, esa es la, la diferencia fundamental respecto a las técnicas. Es, el doctor, es Javier Rodríguez, habló que el RP es no destructiva y, eh, puedo, puedo estar, estoy de acuerdo con él completamente, porque no altera uno mucho la, la superficie, el material, o sea, a, a potencial, pequeños, ¿sí? Sin embargo, esta técnica de ruido electroquímico, eh, aquí sí no polarizamos absolutamente nada, si lo hacemos a potencial, a potencial. Y, obviamente, estamos escuchando, entrecomunado, eh, lo que nos dice el electrodo bajo, eh, la cinética de reacción electroquímica. Eh, totalmente no destructiva esta técnica, ¿no? Y, eh, normalmente no sonar, no sonar, porque quiero vender mi técnica sobre las otras técnicas, y eso no es así, ¿no? Este, si quisiera vender una técnica sobre las otras, en realidad no vendería la de curvas de polarización, porque todas las demás están basadas en eso, ¿no? No, eh, sí, he dedicado mucho tiempo a la aplicación de esta técnica, eh, pues, en, en, en trabajos prácticos, ¿sí? Y en trabajos un poco más, eh, de la investigación, etcétera. Y, bueno, pues, es lógico, pues, tu tesis doctoral la hice sobre esta técnica. Bien, la medición de ruido en potencial, aquí la tenemos, tenemos un, la celda es un electro de trabajo, ¿sí? Del material de interés, eh, a través de un, eh, vol, en este caso, o sea, multímetro en, en condiciones de, de vol, metro, y, otro de referencia, que, vemos que puede ser un electrodo, eh, los tradicionales, sí, un electrodo de calomel, un electrodo de plata, cloro de plata, un electrodo de, eh, cobre, sulfato de cobre, cada uno de estos tiene, eh, mayor o menor, eh, de ruido infínseco, propio de lo, de lo que sucede, el electrodo de referencia, ¿sí? Pero, generalmente, este, este ruido es, eh, como dije, mucho menor que el ruido de la reacción que se lleva a cabo. Ese es el arreglo para, para el ruido, eh, de potencial. Luego, para la, de ruido en corriente, eh, tenemos dos electrodos de trabajo, el electrodo uno, el electrodo dos, eh, nominalmente idénticos, a través de, de un, eh, de un, de un amperimente, encias, ¿sí? De tal manera, hay prácticamente una caída de potencial, conectamos los dos, y básicamente lo que estamos midiendo es lo que está ocurriendo en las, en la, en la superficie, en la intercara de los, de los electrodos. Cuando, cuando utilizamos este par, idéntico, en principio, en principio, desde el punto de vista de la teoría química, pues la diferencia de potencial entre ellos, de ser cero, puesto que es el mismo electrodo, tiene las mismas dimensiones, es el mismo material, o la misma aleación, ¿no? El mismo material metálico, la misma aleación. Entonces, en principio, la diferencia de potencial entre ellos dos es cero. Sin embargo, sin embargo, cuando empezó a, a, descubrirse este, este fenómeno del ruido electroquímico, se dio, debido a que, se veía que esta, corriente, observaba, tenía unas pequeñísimas fructones, nunca es cero, como cuando, el material, da inerte, ¿sí? Aquí había, una media, efectivamente, muy cercana a cero, muy, muy cercana a cero, ¿sí? de la orden de los, eh, pero, eh, cada vez con, con instrumentación, con registradores más potentes, se veía que, eran unas pequeñísimas soluciones, eh, oscilaciones del, del valor, ¿sí? Son, tienen que ver con, con lo que se conoce como electroquímico, y que además, tiene que ver con lo que está ocurriendo, en fase, bien, con el avance de los años, eh, de los equipos, eh, se pudo hacer, eh, momentos, más versátiles, en las cuales, podíamos, colocar, eh, un arreglo, un arreglo de, electrodos, que puede ser, dos electrodos, y un electroquímico, bien, electrodos nominalmente, idénticos, donde uno es el de trabajo, el otro es el segundo de trabajo, y el tercero es el de referencia, que, bien, eh, un, diferencia potencial, respecto al electroquímico, de, prácticamente cero, aunque no se, el, 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 el metro entre dos electrodos, el de referencia y el de trabajo, luego, eh, conectamos el de bajo uno con el de bajo, o dos, pues, podemos, de la, amperímetro de resistencia, podemos, eh, dos, valores, uno, el, el, el potencial, y el otro, el corriente, y, luego, eh, ya saben, el, el, el doctor Francisco Javier hizo referencia hace rato de las cosas, de que no se puede, pero lo hacemos, es que sucede que los ingenieros somos, muy tramposos, muy, muy tramposos, ¿sí? ¿Por qué razón somos tramposos? Porque necesitamos, eh, necesitamos, desde el punto de vista de la ingeniería, necesitamos, eh, respuestas rápidas, de las cosas, y a veces, eh, el acceso a estas respuestas es limitado, entonces, como que, le damos un poquito de manga ancha a las cosas, con tal de que podamos aplicar, las herramientas que tenemos a la disposición, para obtener, algún, algún resultado, aunque sea de manera, aproximada, entonces, por eso es que somos, tramposos, y entonces alguien dijo, ah, bueno, si yo tengo ruido en, en potencial, y tengo ruido en corriente, pues, por analogía con la ley de Ohm, divido el ruido en potencial, entra el ruido en corriente, y ya obtengo la resistencia de ruido, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, eh, muy bajo, tenemos ya una aproximación, a un metro, que tiene que ver, en ética y reacción del material, ¿sí? Entonces, se adoptó, esta aproximación, sugerencia, aproximación, y luego se han hecho, eh, trabajo, tratando de ver, qué tan exacta es la aproximación, eh, de este valor, que se llama ruido, potencia, respecto a la resistencia, polarización, ¿ok? Bien, ¿qué características tiene el ruido electroquímico? Bueno, la mayor información está en bajas frecuencias, o sea, menor a, a 10 hertz, ¿por qué hablamos de frecuencias? Porque tenemos una señal que está oscilando, entonces, teniendo una señal que está oscilando, pues, debe estar oscilando a una, o a varias frecuencias diferentes, ¿sí? ¿sí? Y ya sabemos, si, si, hemos estudiado la impedancia electroquímica, que la resistencia, transferencia de carga, la impedancia, el orden de, por debajo de 10 hertz, y más exactamente por debajo de 1 hertz, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos respuestas a la excitación de una señal que tiene esas frecuencias. Bueno, pues, eso es que también aquí, tenemos también frecuencias bajas, menores a 10 hertz, y de ahí se conoce como una de las características del ruido electroquímico. La amplitud de las señales bajas, ya dijimos que son señales que, o si, con una amplitud, el orden, en el caso del potencial, de microvolts a milivolts, y en el caso de la corriente, de nanopérez a microamperes, ¿sí? Y, obviamente, los límites menores del ruido electrónico y de la acción, están cotados por los límites del ruido del instrumento, sin embargo, los instrumentos cada vez son más sensibles, ¿sí? La tecnología, que sea cada vez más sensible, entonces, los límites de detección cada vez son mayores, ¿de acuerdo? Y, la otra es que las características del ruido electroquímico, frecuentemente varían en el tiempo, por lo tanto, las señales no estacionarias, ¿sí? Todas las más técnicas, requieren que el sistema esté en estado estacionario, entonces, por ejemplo, si nos queremos explicar, una, la técnica, por mencionar alguna, y el sistema no es estacionario, entonces, podemos tener dispersión en los datos, y no obtener impedencias bonitas, que quisiéramos todo el tiempo, a mí me sucede casi siempre, unos, como son más cuidadosos en el laboratorio, les salen las curvas más bonitas que las que me salían, o me salen a mí, ya casi no, no le meto mano a los instrumentos, porque no me salen tan bonitas, entonces ellos son más cuidadosos y salen, pero, si las señales de las otras técnicas, pues son de temas estacionarios, ¿qué quiere decir esto? Es que en el promedio, no varían, no están variando, si se mantienen en un intervalo, y en un rango, en el cual hay una variación muy pequeña, en el caso del río electroquímico, esto no es un problema, esto no es un problema, porque nosotros estamos detectando lo que salga de ahí, en todo caso, ya veremos más adelante, podemos utilizar, hacer trampas otra vez, utilizar, pues algoritmos matemáticos, alguna aproximación matemática, al tratamiento de la señal, y entonces lo que no es lineal, pues si queremos hacer, análisis de técnicas de análisis, pues convertimos la señal en lineal, a partir de algún procedimiento, y si no, existen también otros procedimientos, de sistemas no lineales, generalmente estos sistemas no lineales, el análisis es más complejo, las matemáticas son un poco más complejas, que en realidad son las que deberían de aplicarse, porque una señal en corriente, de corrosión, pues es estacionaria en un rango de tiempo, a veces relativamente corto, en otras veces un poco relativamente más grande el tiempo, pero están cambiando, porque el sistema de corrosión, el sistema electroquímico en corrosión, es un sistema dinámico completamente, que está cambiando en cada momento, entonces la característica principal del ruido electroquímico, es que la media tiende a ser en principio, y la desviación estándar es bonita, o sea las desviaciones estándar son las que son importantes aquí, más que la media, porque la media está muy cercana de cero, las oscilaciones están oscilando alrededor de esta media, y es la desviación estándar es la que nos da la información, y con la que se evalúa una señal de ruido. Bien. ¿Qué información podemos obtener del ruido electroquímico? Bueno, básicamente podemos tener la misma información que prácticamente con cualquier técnica electroquímica, principalmente la velocidad de corrosión, que es un parámetro que es muy importante, obviamente la cinética de reacción del metal, y desde el punto de vista práctico, es el que nosotros generalmente estamos viendo en el campo, cuando hacemos trabajo de campo, queremos saber la velocidad de corrosión de un ducto, por ejemplo, o de la protección catódica, qué corriente galvánica está proveyendo, cuáles son sus valores, etcétera, ¿sí? Y las otras técnicas, pues, nos dan quizás de manera más sencilla, esta corrosión, siempre y cuando sea una corrosión uniforme o generalizada, que no es lo mismo, uniforme es una cosa, generalizada es otra cosa, pero en la base, a lo largo y ancho de un electrodo. Sin embargo, lo que las otras técnicas no nos permiten visualizar fácilmente, es la corrosión localizada en sus diversos conceptos, como puede ser la picadura, la corrosión intergranular, la corrosión intergranular, etcétera, esta, todas estas formas de corrosión localizada, la técnica de ruido electroquímico, es muy poderosa, es muy poderosa. Bien, el tipo de corrosión, si es mixto, si es uniforme, si es localizado, y además, localizado, en el materiales que se están corroyendo incremento, o sea, la superficie está en contacto con el electrolito, o bien, para evaluar inhibidores, para evaluar cubrimiento, bien, es muy útil, ¿no? Sí, y de ahí, pues, al principio, podríamos obtener información acerca de los mecanismos de corrosión, ya hablando en términos un poco, más de investigación, más de información de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿cómo compro esto? Al principio, si los tiempos no son muy, muy, muy lejanos, quiero, quiero pensar que no son lejanos, ¿no? A principios de los sesentas, yo, yo hice mi, ya tengo 40 años, de investigador, entonces, este, sí están un poco lejanos, pero quiero pensar que no tanto, ¿no? Entonces, lo primero que había en aquel entonces era un graficador, teníamos, o sea, teníamos una fuente de poder, ¿sí? Con el que podíamos polarizar y medir la corriente o el potencial, y lo graficábamos en papel con un graficador, y entonces, bueno, pues, el recurso era limitado, además, es, muy engorroso, seguramente, las personas que estamos aquí, los más jóvenes, no tienen idea, del graficador, ¿no? El graficador es lo que vemos en la computadora, con las gráficas que se presentan, es un graficador, pero no, no siempre fue así, ¿sí? Y, entonces, pasando a este graficador, empezamos a ver, y con la aparición de la computadora, la adicción de datos muestrados, o sea, pasar de, a datos discretos, adquisición de datos, ¿sí? Que están determinados por el Nyquist, que es la mitad de la frecuencia de muestreo, y luego, podríamos tener, podemos tener una superposición en altas frecuencias, o sea, lo que en inglés se conoce como el IAS, que es la, adquisición de datos redundantes, en estos, está, muestrear, ¿por qué razón? Bueno, porque vamos a tener, información basura, digamos, de esta manera, vamos a tener, información demasiada, demasiada información, en altas frecuencias, si la velocidad de muestreo, ¿sí? Entonces, hay que, hay que seleccionar, una, de muestreo, adecuada, para no tener estos problemas, generalmente, yo he trabajado con diferentes velocidades de muestreo, ¿sí? y eso va a depender del sistema, el conocimiento del sistema, si procesos de corrosión son muy lentos, entonces, no tiene caso, evaluar muy rápido, muy rápido, si es, o sea, la disolución es muy grande, entonces, a lo mejor, o sea, un poco más rápido, es mejor, pero, en términos, de una recomendación, un segundo por muestreo, es una buena velocidad de muestreo, que cubre, la mayoría de los casos, y ahí sí, créanme que, que estoy hablando con conocimiento, porque, he trabajado con, con la doctora Citlaly, con el doctor, Almeraya, ahora, con otros estudiantes, por su nombre, que es relativamente lenta, el proceso es lento, y, también he, trabajado con, eh, sistemas, como aceros, en medio, si, la velocidad, mayor, en fin, entonces, eh, una velocidad, una muestra por segundo, es un valor promedio, va a ser, razonablemente buenos, y luego, el ancho de banda de medición, está dado por, eh, el inverso de, el inverso de la duración, de tiempo, abras, entre, el número de puntos, que tenga, generalmente, generalmente, se, y eso era por, para propósitos de aplicación, de, transformadas de Fourier, las primeras transformadas de Fourier, requerían, eh, una cantidad suficiente de datos, y a una de, eh, velocidad, suficientemente, eh, robusta, y, y, estaban determinados por, el, una, un valor, el dos elevado a un valor, eran los números de datos, que necesitábamos adquirir, que, en, en principio, como, 24 datos, para utilizar los primeros algoritmos, para, aplicación del análisis en frecuencia, pero, esto ha evolucionado, ahora, se puede hacer análisis en frecuencia, con datos más, con menor número de datos, o también con mayor, de datos, depende también, lo que uno quiera, eh, obtener y ver, si, en la próxima, la intención de estos datos, se puede hacer por, el análisis de series de tiempo, ya sea por detección visual, y análisis de transitorios, por ejemplo, de, de corrupción localizada, como son los de picado, pero puede haber otros, otros, transitorios característicos, de otras técnicas, de corrupción localizada, sí, eh, y luego, dentro de esto, la detección visual, de las oscilaciones, asociada a corrupción por picado, o a corrupción por hendiduras, etcétera, y eso, pues, la, la detección visual, eh, tiene mucho que ver, con la experiencia, sí, yo ahora, por ejemplo, pues, con mis estudiantes, voy a ver sus datos, y les digo, que está pasando, sin necesidad de hacer, ningún análisis, más que simplemente, ver la pantalla, ¿sí? esto, esto, eh, se requiere, un, una, una gran experiencia, con la técnica, ¿no? para hacer, para hacer eso, y de, y finalmente, pues, hay una cantidad de herramientas, ahora, para hacer diferentes tipos de análisis, que, esos análisis, serán siempre mejores, que el simple, hecho de, de hacer un análisis, de detección visual, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de, eh, aquí hay un, eh, un sistema, que es acero, acero al carbón, acero, eh, en hidróxido de sodio, eh, perdón, en hidróxido de calcio, saturado, con una relación uno a uno, de, eh, cloruro de sodio, y, cloruro de calcio, y entonces, a diferentes, son tres, series de tiempo, a diferentes, horas, una hora, luego, eh, ya sabes, aquí hay, acá hay una trampa, ¿sí? Porque no está, la gráfica de, de potencial, para, las once, ¿sí? Eh, gracias a Dios, estos no son datos míos, sino que son datos copiados de la literatura, y por alguna razón no está el, potencial de las once horas, pero pido una disculpa, finalmente, pero, pues, seguramente, un poquito feos, y entonces los quitamos de, de presentar. Bueno, el primero es, eh, una hora de, de inmersión, aquí estamos simulando, de acero en, en medio, como simulando concreto, que se utiliza mucho, en hidróxido de calcio saturado, o sea, PHs, eh, 12 o más, en los cuales, básicamente, el, el acero se está pasivando, en previa de una solución de este tipo, y tenemos, en la parte de abajo, eh, una señal de potencial, que presenta, eh, pequeñas, oscilaciones superimpuestas, eh, los territorios, de cierta característica, sacan, y los, los recuperan, así como una, la señal base, digámoslo así, es una señal también, que tiene un transitorio, eh, cae el potencial, y luego, eh, empieza a incrementarse, con esta superposición, de pequeños transitorios, y su equivalente, en la parte de arriba, que tenemos en corriente, en el cual tenemos, pues una serie de, transitorios, no tantos, como en la de abajo, ¿sí? Eh, gran amplitud, y luego la línea baja, la línea baja, yendo a medida, que el potencial, ¿sí? Estos transitorios, de gran amplitud, eh, son equivalentes, el tiempo, a algunos, de los transitorios, observados, en la señal, de potencial. En el caso, de la señal, de corriente, a las once horas, podemos ver, señale, transitorios, que van, en ambos sentidos, unos, unos van para arriba, y regresan, más lentamente, o van para abajo, y regresan, un poco más rápido, ¿sí? Y se van, de cierta manera, alternando unos con otros, transitorios, y todos esos transitorios, tienen que ver, con efectos localizados, ¿sí? De, de, de corrosión, la superficie de metal, y, y finalmente, a las veintidós horas, tenemos, eh, la señal de potencial, que es una señal, eh, básicamente, una señal de baja frecuencia, casi, podríamos decir, una senoidal, aunque está acompañada, de unos cuantos, transitorios, de pequeña amplitud, y luego, eh, la señal de arriba, tiene transitorios de, eh, gran, gran amplitud, gran amplitud, entre comillas, gran, porque no, tendríamos que compararlos con otros, para saber si son, realmente grandes, o no, pero en, en términos de aquí, si son, francamente visibles, de corriente, aunque algunos de esos, ponen a esos pequeñísimos, que vemos en el potencial, sin embargo, la, el comportamiento base, de la señal en potencial, y la señal en corriente, ya es, bastante independiente, uno de otro, a diferencia del, de la, de la primera hora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay, hay, hay cierta equivalencia, pero cierta independencia, comportamiento ya de la corriente, respecto al potencial. y estos, estos comportamientos, a medida que pasa el tiempo, se hacen más notables, en el ruido en corriente, esto es, porque en la primera, en la primera análisis, a una hora de inmersión, puede que, los, los, en la mayoría de los, señales, transitores, que observamos, sean rompimientos localizados, de la película pasiva, que se forma, pero, acompañados, de una recuperación, película pasiva, en el caso subsecuente, los transitorios, ya son de una amplitud, muy pequeña, en el caso del potencial, y, en el caso de la corriente, ya están bien establecidos, ¿por qué? Porque seguramente, la, la corrupción localizada, se ha propagado, ya no está induciéndose, la corrupción, a base de, eh, vidas y recuperaciones, de la capa pasiva, sino realmente aquí, los, sitios localizados, se han propagado, en, se manifiesta, más, con mayores valores, de amplitud, respecto a la del potencial, que, como vemos, en la tercera, que potencial, ha disminuido, y está dando lugar, a la, inclusión, de procesos, probablemente, asociados, con el transporte, de masa, o la difusión, que tiene que ver, con señales, de, menor frecuencia. Bien, eh, más allá, de la aproximación, visual, de las, podemos hacer, un análisis, estadístico, sí, ya sea, calculando, la varianza, o la división, está en dar, de las señales, que son las que nos dan, más información, químico, la varianza, va a depender, del ancho, de banda, de la medición, puede ser, influida, por la superposición, o redundancia, de, de este fenómeno, que le digo, les digo, de la, redundancia, de datos, y, puede tener problemas, con sistemas, no estacionarios, y, y pongo una pregunta, debe removerse, la tendencia, bien, por, pongo esto, pues, no, el ruido electroquímico, era, podían verse, en estacionarias, ya, está hablando, de estacionalidad, bueno, como dije, el análisis, lineal, es más sencillo, que el análisis, de sistemas, complejos, no lineales, entonces, podemos hacer, un análisis, lineal, aproximación, utilizando, técnicas de análisis, lineal, linealizando, la señal, como se hace, linealizando, como se linealiza, la señal, bueno, si nosotros, observamos, una tendencia, de la señal, lo que, lo que podemos hacer, es, algún, ajuste, utilizando, alguna técnica, matemática, para, ajustar, los datos, si, eh, aquí, es, el, de, de, de mínimos cuadrados, utilizar, una técnica, de análisis, mínimos cuadrados, remover, la tendencia, de la señal, sin embargo, sin embargo, en los últimos años, se ha utilizado, otros polinomios, claro, que ya están disponibles, en la computadora, y se puede hacer, muy fácilmente, aplicar, estos, algoritmos, poder, analizar, o, señales, con polinomios, de grados, mayores, mayores, he visto, polinomios, de quinto orden, ¿no? Yo, ya, no, no favorezco, mucho eso, no es que esté mal, es, lo único que voy a hacer, mover la tendencia, y, aplicación de mínimos cuadrados, remover la tendencia, y nada más, ¿sí? estoy tratando de simular, la señal de su data, en principio, pero, pero no está mal, si pueden aplicar un polinomio, de grado mayor, no hay ningún problema, ¿sí? Y luego también, hay otras personas, muy pocas, utilizan otros, parámetros estadísticos, como, como es la curtosis, que es el sesgo, del, de la distribución gaussiana, la curtosis, es un parámetro, que nos da la estadística, para ver qué tan sesgados, son los datos, pero, no se utiliza tanto esa, y luego, como dije, por, con el video, la resistencia de ruido electroquímico, que es, simplemente, por analogía, con esta, con esta ley, pues la división del, del ruido en potencial, o de los parámetros de ruido, o de las muestras de ruido, sobre las, de ruido en potencial, divididos entre el ruido en corriente, también hay otra, utilizada, también un análisis, lineal, dominio de la frecuencia, si, obteniendo, el análisis espectral, o el espectro de potencia, utilizando, utilizando, la transformada Fourier, o el método de máxima entropía, que son equivalentes, si, podemos tener problemas, con datos no estacionarios, porque es una, un método de análisis, de datos estacionarios, pero, removiendo la tendencia, las señales, en caso de que hubiera, se puede aplicar, sin ningún problema, se empezó a utilizar, hace ya, a lo mejor, unos 10 años, la transformada de wavelets, primero, en términos, de sistema lineal, pero ahora, se ha utilizado, se ha expandido, para, aplicar el análisis, en sistemas, en sistemas no lineales, dando, eh, muy buenos resultados, yo lo he usado, muy poco en realidad, pero, eh, cuando lo he resultado, y en la literatura, hay, ya mucha, mucha literatura, utilizando este, análisis de wavelet, y da muy buen, eh, muy buenos resultados, ¿sí? Y luego, otro que, básicamente, eh, originalmente, se empezó a utilizar, por ahí, de los, en los ochentas, pero ya se ha dejado, que es el biespectro, o, la adquisición, a través del análisis, de lo que sería, la impedancia, de ruido electroquímico, que es un término, poco más amplio, ya sabemos que impedancia, resistencias, y, pero también, eh, elementos dinámicos, que varían, en función de la frecuencia, como son las capacitancias. Bien, eh, la relación, entre la varianza, y el espectro, pues son equivalentes, el espectro en potencia, lo que da, es un área, el área bajo la curva, y es equivalente, a la varianza, o a la aviación estándar. Entonces, el análisis, en frecuencia, era un, un sistema, vamos, los que somos, ingenieros crónicos, los químicos, no, no están muy familiarizados, entonces, preferimos hacer, los cálculos estadísticos, de la varianza, sí, pero, son, la densidad espectral, y la varianza, son, eh, sobre un ancho de banda, estrechos, divididos por ese ancho de banda, para normalmente, totalmente equivalentes, sí, siendo la varianza, igual, equivalente, al integral, de la densidad espectral, de potencia, en el rango, de frecuencias, considerado. ¿Qué información, da el corriente? La forma y magnitud, de los transitorios, de corriente, se relaciona, a las dimensiones, de picaduras, metastas, el ruido en corriente, típicamente, se incrementa, cuando se incrementa, la velocidad de corrosión, no es la velocidad de corrosión, eh, es el incremento, de la velocidad de corrosión, ok, ¿qué porcentaje aumenta? La magnitud, de los eventos, asociados, con el incremento, de la corrosión, está en relación, con la velocidad de corrosión, corriente, y el incremento, del espécimen, ya sea, que la potencia, del ruido en corriente, es proporcional, al área, del electrodo, ¿por qué razón? Que en el caso, por ejemplo, de, de corrosión, localizada, por ejemplo, picadura, pues a medida, que, se hacen más picaduras, sobre la superficie, pues va aumentando, el área, eh, activa, de la superficie, y esa la puede medir, el, el ruido en corriente, ¿no? La relación, del ruido en corriente, con la, corriente de corrosión, bueno, puede ser a través, de la análisis, de ruido, de disparo, o shot noise, en el cual, eh, la desviación estándar, del ruido, es proporcional, a la, ahí, de corrosión, es proporcional, no es, la, la densidad de corriente de corrosión, es proporcional, y la desviación estándar, realmente, eh, es proporcional, a la, de, de la densidad de corriente de corrosión, a través de, la raíz cuadrática, ¿no? Bien, la relación, el espectro, y los, territorios, debido a que, la transformación, furia, o sea, que el espectro, de la suma, es el, de la suma, de espectros, diferencias, en fase, de espectros, en potencia, y la forma, de, es equivalente, al de los, de los, el espectro, indica el número, por el tamaño, esa es la variación, que se observa, cuando vemos, eh, la diferencia, entre los espectros, eh, un aumento, o una disminución, puede ser simultánea, entre, eh, señales de bajas, frecuencias, respecto a las altas frecuencias, y entonces, en, en ese caso, eh, el, la forma global, de los, espectros, obtenemos, de, la forma, del espectro, el ruido, en corriente, está relacionada, a la forma, del evento, subyacente, de lo que estamos, viendo, aparentemente, este, que quizás, no lo estemos viendo, pero que ya, está, en su caso, pueden ser, parámetros, parámetros, en baja frecuencia, la, del rizo, del espectro, y, obviamente, los, en alto, frecuencia, la amplitud, en los límites, de alta frecuencia, pero, eh, hay que tener, porque podría, ser real, al, este, de redundancia, o de al aire, de acuerdo, bueno, la forma, magnitud, los, de potencial, se relacionan, a las dimensiones, de picaduras, metastables, y, a la impedancia, de superficies pasivas, esto es, si, tenemos superficies pasivas, al inicio, como vimos, en el ejemplo, de las series de tiempo, al inicio, se manifiestan, en el ruido, más que en el ruido, en corriente, sí, y tiene que ver, con las dimensiones, de las picaduras, incrementa, cuando la velocidad, de corrosión, disminuye, en el caso, de, la pasivación, cuando la magnitud, los eventos asociados, con el incremento, de corrosión, cambian, y cuando se disminuye, el área del espécimen, la, y que, en tanto, ahí, la palabra, corriente, la potencia, el ruido en potencial, es, solamente, por sonar el área, sí, de tal manera, que, el, el área de la muestra, sí tiene que ver, o sí influye, en el ruido en potencial, sí, entonces, eh, mientras, el área, es mayor el ruido en potencial, tomarlo en cuenta. ¿Qué información, nos da la resistencia de ruido? Bueno, mide lo mismo, que la resistencia de porresión, con la condición, de que el sistema, sea genial, el sistema, fase, pueda tratarse, como equivalente, y dos electores, de trabajo de lentes, con un nivel de ruido, resistencia, por eso, los electores, eh, requiere que sean, idénticos, y que el, el ruido de los dos electores, no se correlacionen, cada uno tenga su proceso de corrupción, de manera independiente, de acuerdo, eh, el, el hecho de que el sistema sea lineal, y sea estacionario, pues, habrá que, darle un tratamiento matemático, si se requiriera, realizar, y, y darle estacionalidad a ese, a esa, pues, muestra que obtuvimos, de ruido, en potencial, o corriente. Bueno, el, el análisis, de, clarecer, utiliza el teorema, de superposición, que permite, un análisis independiente, de las fuentes de ruido, en los dos electrodos, y la fuente de ruido, de un electrodo, genera ruido, en potencial, que polariza, al otro, por lo tanto, el ruido en corriente, está dado, por estas, por estas expresiones, en la cual, tenemos, la desviación estándar, del ruido en potencial, es igual a la desviación estándar, corriente, cuadrado, de la RP, y, donde RN, sería, equivalente, a la desviación estándar, del ruido en potencial, dividido, a la desviación estándar, del ruido en corriente, y proporcional, a la resistencia, y polarización, lo cual ya, ha sido, demostrado, ¿no? Bien, y la resistencia de ruido, es una medida, del promedio, de los dos electrodos, ponderada, por la potencia, del ruido en corriente, ahí tenemos la expresión, para el, la resistencia de ruido, y, a, involucradas, las, las corrientes, y los, y las, de cada uno, de los electrodos, de los electrodos, esperando, que la, desviación estándar, sea proporcional, al inverso, a la impedancia, y, y la varianza, también sea, proporcional, al inverso, a la impedancia, por lo tanto, la RNA, está dominada, una mayor impedancia, ¿de acuerdo? Bien, hay, hay el caso, de que se puede utilizar, electrodos disímiles, o sea, con diferentes dimensiones, pero hay que tomar en cuenta, ciertas consideraciones, ¿sí? Porque, precisamente, el ruido en potencial, está influido, por, de la muestra, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos trabajos, pocos, donde utilizan, electrodos disímiles, pero hay que tener, en cuenta, esta consideración. La resistencia de ruido, ¿qué, qué información nos da? Bueno, mide la misma cosa, que la impedancia convencional, en el análisis, en el dominio, la frecuencia, es idéntico, a la resistencia, siempre y cuando, el sistema sea lineal, el sistema sea estacionario, la interfase, puede tratarse, como circuito equivalente, y los dos, de todos, sean equivalentes, con el mismo nivel, de ruido, e impedancia. De tal manera, que, por ejemplo, si nosotros queremos, saber la impedancia, de la impedancia, dice, pues podemos obtener, el valor, por ejemplo, del espectro, de ruido, y del espectro, en corriente, y obtenemos, el espectro, de impedancia, que es equivalente, al espectro, de impedancia, por la técnica convencional, de impedancia. ¿Qué problemas hay, con la impedancia, de ruido electroquímico? Bueno, podemos tener problemas, de, en el, cuando la sede de tiempo, del registro, la sede de tiempo, es no estacionaria, ¿por qué? Porque una estacionalidad, pequeña, puede conseguir, una seria perturbación, del espectro, y la potencia, está limitada, en altas frecuencias, pues, por el número, de puntos, y por la, por la frecuencia, de Nyquist, y entonces, tenemos un límite, en los componentes, de alta, circuitos, pueden ser detectadas, verbigracia, si yo tengo, una velocidad, de muestreo, de un, una muestra, por segundo, y adopto, 1024 segundos, la frecuencia, máxima, que yo puedo convertir, la técnica de, análisis espectral, son 500 milihertz, hasta 500 milihertz, puedo obtener, y es equivalente, por la técnica convencional, del análisis de Bode, sin embargo, no tengo información, a partir de frecuencias, mayores, ¿de acuerdo? Y, en este caso, la información, del ángulo de fase, no es, cuestionable, entonces, no es, desde el punto, de obtener, la información, de la fase. ¿Qué se hace, cuando, nosotros, podemos ver, qué tipo, de corrupción, tenemos, podemos, la, de la, variabilidad, que es la desviación, estándar, entre la media, de ruido, de corrupción, mientras mayor, este, valor, ahí está, está, esta, ¿quieres verlo? ¿Cómo era la, eso? ¿Perdón? Perdón, doctor, agradeceremos, si todos apagan su micrófono, gracias. Ah, ok, no era ningún, cuestionamiento. Entonces, mientras, mayor sea el valor, más localizado, es el ataque, sin embargo, tenemos otro, otro parámetro, que se llama el índice de localización, donde, la, 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 la corriente, y entonces, esto nos da una, un valor de, y unos rangos que se considera, por ejemplo, a punto, perdón, punto 201 a punto 01, se considera un material que está en condiciones de pasado, de corrupción uniforme, de punto 01 a 1, es un rango donde se considera que se tiene corrupción mixta, y de punto 1 a 1, se tiene corrupción localizada, entonces, puede tener perfectamente, eh, la información acerca del tipo de corrupción que nosotros tenemos, y finalmente, eh, la carga del transitorio también se puede calcular, ese es un parámetro que se utiliza más, para propósitos en laboratorio, cuando está uno viendo el mismo, quiere saber la carga de los transitorios, y la carga que está asociado al proceso, en, en, en función del tiempo, y entonces tenemos, eh, expresa la carga igual, producto de las estándares de potencial y corriente, su raíz cuadrada, dividido entre, 2B, eh, 2B, minúscula, por minúscula, donde, ahí tenemos, eh, lo que significa cada una de las, de las, y la expresión, eh, donde tenemos la desviación del ruido en corriente, es igual a dos veces, la carga por la I de corrupción, por la B, que es el manda de medición, la densidad corriente en corrupción, a la carga en el pulso observado, entonces, eh, se puede calcular las cargas asociadas, al fenómeno de corrupción, a lo largo de, el tiempo de medición, que puede ser, eh, interesante, desde el punto de vista de investigación, y que se conoce como, o, el ruido en potencial, pues es un análisis sencillo, eh, ya que, el ruido en corriente, actúa, metal, el ruido en potencial, y para el espectro de potencia total, el espectro de potencial, a cualquier frecuencia, está dado, por el espectro corriente, multiplicado por el cuadrado de la impedancia, bien, y dentro de los análisis del dominio de la frecuencia, tenemos, el análisis de Weiblet, que es simular a la transformada Fourier, pero utilizando, Weiblet de corta duración, en el cual, sugiere que tiene mejor alcance, de serie de tiempos no estacionarios, los periodos de Weiblet pueden relacionarse con la frecuencia, o la resolución en frecuencia relativamente pobre, en el caso de la análisis en frecuencia tradicional, y luego la transformada Z, que es otro tipo de análisis que, eh, yo no lo he usado, tampoco lo he visto, utilizado en el, en, en análisis de ruido electroquímico, y luego el método, bueno, el método discriminatorio, no es otra técnica de análisis, sino, eh, es la función de discriminación que compara dos parámetros, eh, aplicado al espectro de potencia, las indica, y que indica las frecuencias que pueden discriminarse entre dos sistemas, ahorita vamos a ver una gráfica, y, ha utilizado, con mucha más frecuencia, que es el uso de redes neuronales, que con datos suficientes, que generalmente los tenemos en ruido electroquímico, pueden entrenarse estas redes, para reconocer sistemas de mediciones, de manera indirecta, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el, dos señales, tenemos acero, la solución de carbonatos, las transformadas de Fourier, para dos diferentes, eh, concentraciones, vemos la, la pequeña diferencia entre ambos, sí, aquí, hay, anteriormente, la transformada de Fourier, en esta tenemos el de máxima entropía, equivalentes ambas, luego, podemos obtener, a través del análisis discriminante, que no es más que, una resta de uno sobre el otro, donde, eh, que parte de las frecuencias, aquí tenemos del lado izquierdo, la diferenciación en, en por ciento, de las dos, de las dos señales, y en frecuencias, se, se manifiesta de mayor manera, o con mayor amplitud, una señal, eh, sobre la otra, y, y las amplitudes, que están involucradas, en la diferencia, entre esas dos señales, ¿no? Aquí tenemos, la de, a través del, el análisis de Fourier, y esta es la de, eh, el método máximo, y no es más que la resta, de las dos, las dos señales, ¿no? bien, en términos de conclusiones, y si tengo todavía un poquito, pueden ser, que me interesa que vieran, sí, pero en términos de conclusiones, acerca de esta presentación, la resistencia al ruido electroquímico, mide la RP, y la impedancia al ruido electroquímico, mide la impedancia de la interfase, o sea, la transferencia de carga, y los, el transporte de masa, a través de esa interfase, o intercara, debido a, tomando en cuenta, varias consideraciones, que son la, la normalidad, las simétricas, los trozos, ¿sí? y, la posibilidad de que tenga ventajas, a muy bajas frecuencias, en la obtención de datos, a través del ruido electroquímico, y luego, los, frecuencias, utilizando la, el máximo entropía, trata el estado de Estados Unidos, por el estado de series de tiempo, es como el promedio, de la, de la transformada de Fourier, digámoslo así, el método de máximo entropía, y por eso es que se ve muy suavecita, las curvas, porque son, como un promedio, de la, transformada de Fourier, ¿no? Bueno, el ruido electroquímico, puede detectar el tipo de corrosión, no hay reglas, disponibles así, pueden utilizar, varias herramientas, análisis, como el coeficiente de variabilidad, la carga de los transitorios, el análisis discriminatorio, y aún otros, como por ejemplo, los análisis no lineales, que les mencioné, que no iba a tratar en esta, en esta práctica, pero, que uno puede ya ver en la literatura, como es el caso de, la dimensión fractal, tanto de las series de tiempo, como el análisis, como el análisis, el análisis no lineal que se puede hacer, el recurso de, el recursividad, que Esteban García Ochoa, es un experto, y que, que se ha dedicado mucho tiempo, a hacer ese análisis, y algunos datos de Wales para no lineal, que ha dado bastantes buenos resultados y que tienen la condición de análisis, aproximaciones más exactas a sistemas que en la realidad no son lineales, como es el caso de los sistemas de electroquímica, pero que son un poco más o mucho más complejos porque realmente el sistema, los sistemas de electroquímicos y en particular los de corrosión son sistemas muy complejos, son no lineales, son solamente estacionarios en periodos de cortos de tiempo, etc. Pero que desde el punto de vista de aplicación, y quiero decir cuando uno trabaja en campo, es un poquito más difícil la aplicación de análisis no lineales a los datos, viendo en condiciones prácticas. Como dije, es muy bueno para sistemas de corrosión localizada, evaluación de inhibidores, evaluación de recubrimientos, las diferencias que se observan son muy claras, y por eso quería enseñar un par de ejemplos ahorita al final. Y bueno, pues, esta parte de la tecnología, díganme si... ¿Se apareció esta, una nueva gráfica en la pantalla? ¿Sí se ve a decir la línea? No, todavía estamos viendo las conclusiones. Ah, este, ¿qué es que se hace? ¿Se corta la anterior? O sea, ¿hay que cerrarla? Sí, tiene que cerrar la anterior y compartir la nueva. Ok, entonces, ya, ya voy a cerrar esta. Muy bien. Y luego tengo que... Tengo que compartir la nueva. A ver, es... Déjenme ver, es creo que esta. Ok. Esa, ya se ve ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, bueno, este es un trabajo publicado. Por nosotros, por mis colegas, algunos de mis colegas y yo, de un servidor, en la cual... No quiero ir muy a ahondar demasiado, pero es un... La pongo porque... Son dos gráficas en las cuales se evaluaron el ruido electroquímico y las RNs, tanto de resistencia a polarización, como la RN calculada de series de tiempo y las RNs calculadas por diferentes métodos de análisis en frecuencia, o sea, las impedancias, en la cual tenemos es una cero, en un caso es a cero a la izquierda, a cero al carbón, en todo el rango de pHs, desde cero hasta catorce, digamoslo así. Y vamos viendo el comportamiento y podemos ver, en el caso de la izquierda, debo mencionar que las escalas de la gráfica de la izquierda y de la derecha son diferentes. Una va... La de la izquierda va de 10 a la 1 a 10 a la 5. Es una cero al carbón, obviamente, entonces las resistencias, pues son menores. Pero podemos ver, por ejemplo, tres bajos de resistencia en el rango de hasta 4, 5, para todas las técnicas. Luego sube a pHs casi neutros o casi básicos, a valores bastante mayores, porque son medios neutros. Entonces hay formación de productos de corrosión, las RNs tienden a aumentar. Y luego, pues la parte de... Por encima de las neutras, hacia los básicos, donde vemos también valores pues relativamente altos, obviamente, porque se está formando capas pasivas para los diferentes pHs. ¿Sí? Y más allá de que no son exactamente el mismo valor, pero la tendencia y los valores están muy cercanos unos del otro, de los otros. Y es para todo el rango de pHs. Entonces se puede ver, se puede observar, pues la correlación que hay entre los diferentes datos, tanto en la tendencia como en las magnitudes de los valores de resistencia o de impedancia que se obtienen. Y del lado derecho es un acero inoxidable 304, también en función de el pH, también con el mismo, en el mismo caso, la resistencia de polarización, resistencia de ruido, las resistencias, de las impedancias más bien, más que ser las R, son las impedancias, la transferencia de carga, la R de la transferencia de carga, por dos metros diferentes. Y también podemos ver la tendencia muy similar entre todos los parámetros y los valores que corresponden muy cercanamente unos del otro. Entonces, aquí estamos haciendo, la idea era mostrar que hay una tendencia similar, y los valores son similares, para los materiales en diferentes condiciones de pH. y se correlacionan bastante bien. Ciertamente las tendencias son muy similares unas de las otras. Bien, este es un resultado. El otro, voy a cerrar esta y voy a abrir. déjenme. El otro creo que está aquí. Exacto. Bueno, y entonces ahora voy a... Ok. Ok. Este es otro trabajo de recubrimientos. con un inhibidor, también está publicado en la literatura, en el cual se está comparando, se utilizó la ruida electroquímica, comparando las señales para un sistema que solamente tiene una pintura epóxica, el otro tiene una epóxica con un inhibidor, la otra es un acrílico con el inhibidor, y se están y se están comparando las respuestas que se tuvieron en función del comportamiento de los diferentes recubrimientos utilizados. Ahí tenemos la... la celda electroquímica, esto fue en cloruro de sodio. se utilizó también la técnica de impedancia. Ahí está la celda, la... la foto de la celda. Ok, aquí tenemos del lado izquierdo tenemos la impedancia para los diferentes sistemas y por el lado derecho tenemos el comportamiento del potencial para el acrílico con el inhibidor, el epóxico con el inhibidor que es el negro y luego el epóxico sin inhibidor que es el azul. Podemos ver la diferencia que es muy clara respecto al comportamiento transitorio de cada uno de ellos, ¿sí? El valor del potencial, el valor de la corriente en el cual también se puede ver claramente la diferencia de cada uno de ellos, el epóxico con inhibidor, el acrílico con inhibidor y el epóxico solo sin el inhibidor el azul y también nuevamente podemos ver comportamiento muy diferenciado de los de los tres recubrimientos y bueno la impedancia que la vimos en la gráfica anterior para cada uno de ellos, ¿sí? impedancia mayores para el epóxico que tiene el SAP. ¿Te acompaño o no? Sí. Aquí tenemos el valor promedio de la resistencia de polinización para cada una de las muestras. El valor de la promedio también y el valor de las CRN y las CRP. Sí. Y luego los valores de resistencia para cada una de las muestras en las cuales se comparan el comportamiento a través de impedancia y a través de la resistencia de ruido. 5% la solución de clorosodio a condiciones de corrupción libre. Y luego solamente ya nada más para mencionar este análisis que es un análisis de curvas a través del análisis de HURSS que es un análisis no lineal que nos habla de la rugosidad a partir de las pendientes de la rugosidad para diferentes horas de las dimensiones fractales o de la rugosidad de las series de tiempo. ¿Sí? Qué tan rugosas o qué tan lisas pueden ser para diferentes comportamientos de las muestras que se utilizaron. y bueno por por lo que es por mí este les agradezco su atención estoy dispuesto aquí para para cualquier pregunta que quieran hacer y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con muchos colegas amigos queridos ex estudiantes y compañeros por mi parte es todo muchas gracias gracias doctor vamos a empezar con unas preguntas que nos han estado llegando la primera de Brisa Martínez dice buen día doctor recomendaría el uso de la técnica de ruido electroquímico para la evaluación de la capa pasiva en aceros inoxidables no sé si me escuchan si me escuchan si si lo escuchamos bien para la que para la que dio pues especialmente el la técnica de ruido está hecha para estudiar efectos de corrupción localizada y cuando hablamos de corrupción localizada pues tenemos que pensar en capas pasivas así que es especialmente útil para 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 el estudio de esos tipos de muestras miren eh todo mundo me dice que la la técnica de ruido electroquímico es muy complicada que es muy complicado hacer los análisis sí pero la verdad sea dicha es que para mí desde mi punto de vista es más complicada la técnica de impedancia electroquímica porque en principio en impedancia electroquímica pues estamos viendo semicírculos muy bonitos y como les comenté al principio no sé qué pasa conmigo o qué pasaba conmigo porque ya ya nos no entró tanto al laboratorio pero pues muchas veces y especialmente en sistemas pasivos que además el doctor Francisco Javier mencionó algo al respecto pues no da no da semicírculos directamente y entonces la interpretación y el análisis de circuitos equivalentes pues se dificulta más entonces sí yo recomendaría más pero no en lugar de no en lugar de la técnica de ruido pero hay otras técnicas que nos permiten complementar la información y claro y si me das chance yo no quiero escribir en chat pero quiero felicitar a Jorge Uruchurto por la excelente plática por excelente los ejemplos que ha dado y otra vez y otra vez confirmando porque yo adoro la técnica de ruido electroquímica y otra vez él pudo confirmar que siempre cuando no polarizas el metal porque es ese su estado natural en un ambiente en que está inmerso usas potencial de circuito abierto o potencial de corrupción libre usas la técnica de ruido electroquímico RP encantada tengan en cuenta RP no casi no polarizas el metal nada más buscas como él resiste a esa transferencia de electrones y como él comparó en unas gráficas los tres métodos excelente excelente Jorge te agradezco mucho 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 muy buena plática confirmando lo que acabo de decir gracias por darme chance a decir que gusto verte Lucien muchos saludos mucho cariño igual Jorge igual Jorge la clásica gracias gracias muy bien vamos con la siguiente pregunta y es de Lisandra López dice para un análisis de corrosión localizada formación por picaduras recomienda realizar la técnica de ruido electroquímico a la par de una prueba de polarización potencio dinámica la polarización y no sé si estamos hablando de una curvilización en todo el rango de potenciales o nada más estamos hablando de la región de Tafel que es de la que habló el doctor Francisco Javier que básicamente es procesos de activacionales o sea la zona lineal de Tafel lo cual está muy bien está muy bien yo no estoy nada en contra de la técnica por eso digo a mí las las curvilización regaño a mis estudiantes ahora que no quieran saber técnicas modernas no si está hablando de la curvilización no primero yo haría una curvilización porque la curvilización me da el potencial de repasivación el potencial de picado el tipo de mecanismo que está controlando si es que es una pasivación una pseudo pasivación si la la región de corriente límite catódico sea una gran información si ahora si lo que quiero es evaluar corrupción localizada el potencial de picado pues también puede utilizar la curva y ver si el potencial de picado está muy lejano de la zona del potencial de corrupción o sea en otras palabras que la el rango de el potencial de pasivación es grande o pequeño para qué pues para saber si es factible que se pudiera dar de manera espontánea la corrupción localizada sí pero una vez conociendo toda esta información pues con la pura técnica de ruido electroquímico puedo puedo hacerla y determinar también mucha información que previamente ya tuve en condiciones muy controladas de curvas de polarización muchas gracias doctor tenemos otra pregunta de Jesús Jaques ¿cómo se deben interpretar los datos para determinar el tipo de corrosión cuando la pendiente del PSD de corriente potencial no concuerdan en los valores respectivos al tipo de corrosión también cuando los parámetros estadísticos como IL cortosis o sesgo no empatan entre ellos o con otros métodos de análisis como densidades espectrales bien este muy buena pregunta excelente pregunta vamos a hablar primero de la pendiente del espectro y por probablemente es un poco culpable de esta de esta de esta aseveración que completamente no es correcta no es correcta aunque mi test doctoral yo la puse como correcta es lo que observé pero solamente para los materiales que yo estudié y además en ruido en potencial 40 años después se ha aprendido muchas cosas más me gustaría escribir una test doctoral con 40 años de experiencia porque podría fácilmente tirar la basura mi test doctoral sin ningún sin ningún empacho lo haría pero no lo hago porque le tengo mucho cariño pero en principio la la pendiente que se menciona que está relacionada con la con el tipo de corrosión no tiene que ver más que los valores con el material del que se trata o sea la una valores absolutos no existen para para cada material se manifiesta y por ejemplo si es corrosión localizada con un aumento los niveles de ruido en altas frecuencias pero que dan lugar no a pendientes de ya saben de 10 milivolts por década o 10 decibeles por década eso era nada más para el aluminio que en aquel momento pues yo lo extrapolé a cualquier material ¿de acuerdo? entonces los valores si estamos comparando un espectro con el mismo material a diferentes tiempos pues si puede asociarse a niveles de corrosión localizada en unos tiempos más que en otros ¿sí? pero nada más para el mismo material en las mismas condiciones para dos materiales diferentes seguramente los los espectros y las pendientes y los valores de límite de frecuencia mínima o máxima van a variar dependiendo si el material es más activo si es más noble etcétera etcétera entonces en otras palabras pues hay que tener cuidado pues a estas extensiones cuando uno se cree no sé si me creé habré creído Michael Faraday o Isaac Newton lo cual pido una disculpa a ellos ¿no? no estaban las leyes ahí ni van a estar ¿no? las leyes de la naturaleza ya casi siento yo que ya están todas descubiertas más allá de que haya por ahí alguna escondida y los análisis pues debe tener uno mucho cuidado en el análisis y no tratar de extrapolar mayormente no sé si eso quede que quede el mensaje dado muchas gracias si tenemos varias preguntas pero como también el tiempo está corto le voy a pedir favor que voy a hacer dos más aquí en vivo y las demás si nos puede después tener un acceso al chat para irla respondiendo se lo vamos a agradecer entonces bueno la primera es de R. Parra y dice buen día doctor ¿cuántos deben ser los datos ideales adquiridos en cada serie de tiempo? ¿cuatro mil noventa y seis dos mil cuarenta y ocho o mil veinticuatro? pues depende de lo que quieras con mil veinticuatro es suficiente para para un para una información de un tipo pero siempre que me hacen esa pregunta que además es muy buena muy muy buena les siempre respondo a mis estudiantes de cierta manera yo quiero saber yo quiero saber de la historia de mi padre y lo voy a hacer a través de fotografías entonces ¿cuántas fotografías requiero de sus ochenta y ocho años de vida? bueno pues puedo tener una o dos de esos ochenta y ocho años y sacar ciertas conclusiones o cierta información acerca de su vida pero si tengo diez o tengo cien la información es más más exacta porque voy a saber si mi padre o cualquiera de nosotros sufre a lo largo de su vida si fue feliz en qué en qué en qué épocas tuvo mayor impacto ya sea el nacimiento de sus hijos etcétera etcétera ¿sí? entonces depende no 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 hay una respuesta tal si es en una serie de tiempo mil veinticuatro está bien dos mil cuarenta y ocho está mejor cuatro mil noventa y seis está bien pero el sistema puede cambiar en cuatro mil noventa y seis a otro estado ¿sí? entonces depende depende hay que conocer el sistema básicamente Muy bien doctor y la otra y última pregunta que hago aquí en vivo es de Iván García Buenas tardes muchas felicidades a la organización de estas ponencias y a los ponentes de este de este evento mi pregunta es la ¿qué técnica electroquímica es más eficiente para el fenómeno de corrosión generada por ácidos nafténicos en refinerías y a nivel nacional ¿qué doctor me recomienda para pegarme a él para este proyecto corrosión por ácidos nafténicos? Bueno pues bien el la 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 corrosión en sistemas que contienen hidrocarburos dependen dependen mucho electroquímicamente hablando estoy estoy hablando de reacciones electroquímicas dependen mucho de los contenidos de agua no solamente que sea ácido pero de los contenidos de agua entonces puedo tener muy poquita agua ¿qué es muy poquita agua? pues 1% o .1% o puedo tener pues 70-30 70 agua 30 hidrocarburos en términos generales estoy hablando de hecho de hecho nosotros el doctor José María Malo y un servidor publicamos hace muchos años un artículo sobre los diferentes tipos de ruido electroquímico y de señales en función del contenido de agua de hidrocarburos el cual desafortunadamente es muy poco citado porque en realidad sí es uno de mis muy buenos artículos realmente y era cuando no había manera de medir corrosión de hidrocarburos casi de ninguna manera ok entonces utilizamos otro ruido electroquímico y obtuvimos diferentes funciones y lo que estoy diciendo es eso ahora hay mucho ruido de biocombustibles de hidrocarburos para el medio ácido etcétera y utilizando varias técnicas obviamente sí y hay mucha más mucha más información que en aquel entonces cuando hicimos ese trabajo pero una cosa muy importante es el contenido de agua si los contenidos de agua son muy bajos el medio va a ser muy resistivo y para medios muy resistivos pues ya vimos que no cualquier técnica funciona excepto ruido electroquímico y pues si hay que recomendar alguna persona pues en el medio petrolero pues el doctor Mendoza que trabaja en el medio petrolero y ya no trabajo desde hace 20 años ahí he hecho poco trabajo ahora les digo hay mucho trabajo de biocombustibles hice un par de trabajillos por ahí que publiqué entonces bueno es todo lo que puedo lo que puedo contestar digamos así rápido doctor de verdad que ha sido un gusto enorme escucharlo y recordar toda esta información sobre ruido de hecho también cosas nuevas que nos ha compartido y bueno no nos queda más que agradecerle en pantalla se ve el reconocimiento la Escuela Internacional de Corrosión y Protección División de Corrosión y Tratamiento de Superficies otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Urchur Tuchabarín por su participación como ponente magistral en la Escuela Internacional de Corrosión y Protección celebrada del 11 al 13 de julio del 2022 en modalidad virtual y firman el presidente del Comité Ejecutivo de las MEC el doctor José Cabral el presidente del Consejo Consultivo de las MEC doctor Facundo Almeraya y una servidora como líder de esta división de corrosión y tratamiento de superficies muchas gracias gracias a todos doctor un abrazo muchas gracias nuevamente y proseguimos con nuestro programa un gran gusto y dejo abierto el chat y voy viendo muchas gracias igual muchos saludos mucho cariño muchas gracias doctor de nada igual placer para verlos